Hola chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo utilizar los nuevos filtros de Instagram y bueno, y si no tienes la última actualización y usas Snapchat y quieres utilizar los filtros que hay en Snapchat en Instagram también te voy a enseñar un truco para hacer eso. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Para el vídeo de hoy tengo dos cámaras, esta que me está enfocando ahora mismo y tengo aquí debajo mi ordenador y mi teléfono móvil para enseñarte en directo cómo funcionaría el sistema de aplicar filtros tanto desde Instagram, si no te gustan los filtros de Instagram, utilizarlos de Snapchat y trasladarlos a Instagram. Lo que voy a hacer es activar esta cámara para que podamos empezar a trabajar. Ahora mismo debes estar enfocándome en esta cámara y aquí a mi derecha o a tu izquierda deberías estar viendo lo que es la pantalla de Instagram. Para ello lo que vamos a hacer es primero empezar la aplicación y ya sabes que para ir a Instagram Stories lo que tienes que hacer es o bien deslizar tu dedo hacia la derecha o darle a esta opción de la cámara fotográfica. Si estamos ahí, aquí es ya cuando nos sale la opción de Instagram Stories y si sacas una foto, saldría compartida. ¿Cómo aplicas los filtros? Hay un rostro que sale a mano derecha de las opciones y si pinchas ahí te salen los distintos filtros, las distintas opciones que tienes ahora para añadir esos filtros. Si vamos a esta de las gafas, lo que tienes que hacer posteriormente es situar tu cara ahí tal y como se ve para que buena pueda aplicar ese filtro. Entonces bastaría con escoger el filtro que a ti más te gusta, este hay unos cuantos y luego una vez hagas eso, compartirlo. Como siempre le das a la opción de sacar una foto y luego le das a compartir como lo harías habitualmente. Vale, y ahora me puedes preguntar, ¿y si no tengo la última versión de Instagram, pero tengo Snapchat y quiero subir fotos o historias que he compartido en Snapchat con los filtros de Snapchat y los quiero compartir en Instagram? Hay un truco muy fácil para hacer ello. Lo que he hecho ya es abrir la aplicación de Snapchat, vamos a tomar una foto. En este caso sabes que también para escoger los filtros vas girando hacia la derecha. Vamos a elegir uno cualquiera. Este mismo. Y lo que haces es, en vez de enviarlo y publicarlo, le das a la opción que sale abajo de guardar. Una vez guardado el Snap, lo que tienes que hacer es ir a tus recuerdos y ahí verás que aparecen los dos Snaps que acabo de guardar ahora mismo. Si seleccionamos ahí, le damos a exportar Snap y guardamos la imagen. Una vez guardada, lo que puedes hacer es ir a tu carrete, debería figurar ahí, vamos a ver. Ahí está el Snap que acabo de sacar. Y lo que podemos hacer es, si quieres compartirlo ahora en Instagram, volvemos a la aplicación de Instagram, a la misma opción que hemos ido de Instagram Stories, ahora mientras se carga la cámara. Ya sabes que Instagram te da la opción de compartir las historias de las últimas 24 horas. Como este Snap lo acabas de guardar, lo acabas de tomar y quieres compartirlo en Instagram Stories, lo que tienes que hacer es, una vez vayas a la opción de Instagram Stories, en vez de sacar la foto, le das, deslizas hacia arriba y ahí te van a salir las últimas fotos que has sacado en las últimas 24 horas. Pinchas ahí y ya puedes compartir este nuevo Snap, en este caso esta nueva historia de Instagram, con tus historias. Y así de sencillo, si no tienes la última versión de Instagram o no puedes descargártela porque tu teléfono es más antiguo o por la razón que sea, siempre puedes utilizar las historias de Snapchat con el truco que te he enseñado en Instagram Stories. Espero que te haya gustado este tutorial, si es así, dale a me gusta y suscríbete al canal de Pack&Click porque como mínimo cada domingo habrá un vídeo relacionado con la fotografía, los viajes y las redes sociales. ¡Hasta la próxima!